Gran Hinawa, octubre de 1718 ¿Esto es lo que queda de vuestro experimento democrático? Sí, aquí hacemos lo que nos place y a nuestro ritmo. Por el amor de Dios, Edward, ¿es que tu olfato solo capta el hedor de los ricos? ¿Qué moscas te ha picado? La realidad, amigo, la realidad. Cuida de que este borrachín no te arrastre a la bebida. Sí, he vivido más que la mayoría de los hombres como yo. Si recordáis, veníamos a hacer una misión y hemos acabado en nuestra isla, bueno, en la isla de Gran Hinawa, donde tenemos nuestra base, representa. Vale, estamos un poco borrachitos por lo que hemos podido ver y Kit parece que no le ha sentado muy bien, ¿eh? Que estuviéramos un poco tocados, vale. Bueno, si recordáis, tenemos problemas, bueno, teníamos el problema de, bueno, estuvimos con Barba Negra para recuperar los medicamentos y Barba Negra quiso ir por su cuenta. Que tampoco se quería arriesgar a seguir con una vida complicada, sino que era una vida tranquila, si no, preferiría estar muerto. Bueno, si recordáis, a ver, aparte también teníamos que, teníamos que intentar mejorar un poco más el barco. A ver, un momento, vamos a mirar el mapa. ¿Qué es esta cruz? Armadura templaria. Oh, interesante, tío. Mejora para la cala. Cargamento naval, vale. Pues, ¿dónde nos envía ahora? A ver si nos envía a la Habana. Sería cojonudo, ¿eh? ¿Dónde nos envías? Aquí, misión principal. Vale. Bueno. Vale, vamos a ir a mirar un momento. Esto que tenemos aquí. Armadura templaria. A ver, ¿qué coño es esto? Que esto antes no salía, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, tío. Vale, esto está aquí. Veinte, diecisiete... Vale. Ah, dentro de la casa esta que... Vale, recordad que entremos por debajo de una cueva y lleguemos aquí. Pues estamos bastante cerca, ¿no? Nueve, siete... Aquí, cofres. Ah, aquí, vale. Interactual. Vale. Nos faltan dos llaves, ¿eh? Muy bien. Venga. A ver. Un momentito. Porque aquí tenemos esto. Interactual. No, sin sentirme como en casa. Renueva la fachada de la hacienda. Seis mil. ¿Qué más tenemos? Vamos a renovarla. Venga, va. Vamos a renovarla. Mejora para la casa. Renovar la fachada de la hacienda. Vale. Hacienda, torre y jardines. Construye una torre para la hacienda y de nuevo a dos jardines. Dieciocho mil. Bueno. No, no, no. No, porque quiero mejorar el barco y ya he hecho eso. ¿Eh, cuan? Bueno, tío. Bueno, bueno. Bueno, la verdad es que está lloviendo, ¿eh? Aquí fuera y... Está pegando una tormenta de las guapas, ¿eh? No, no en el juego, sino en la realidad. Vaya... Trueno que pegó, tío. Bueno. Vale, vamos a irnos hasta el barco. Y vamos a seguir a hacer la... Bueno, vamos a ir a hacer la misión principal. O nos vamos a ir a La Habana. Es que porque... Siempre estoy diciendo lo de La Habana y nunca llegamos allí. Nunca vamos. Y al final tendré que ir yo por mi cuenta. A mejorar, bueno, a hacer todos los... Las misiones secundarias de la isla y los cofres y todo esto. Que es lo que nos quedó pendiente. Lo que pasa es que La Habana era muy grande, ¿eh? Vale, a ver un momentito. Estamos en el barco... Vale, vamos al camarote. Entrar. Vale, editar barco. Vamos al lío. A ver, vender. No tenemos nada que vender. Comprar. Mejoras del trackdown, ¿sí? Bueno, tío, este... Ya dijimos que este era imposible. De momento. Cañones de andanadas. Falta metal. A tope. Este tampoco puede ser. Bueno, tenemos todo... Nada. No podemos hacer nada. Pues... Tendremos que ir de caza, ¿eh? Venga, vámonos. Salir. Vale. Venga. Tomar timón. Navegar rumbo al mar. Muy bien. Vale, pues... Tenemos... Tres frentes abiertos. Tenemos que hacer... Sobre todo la isla de La Habana. Tenemos que ir a hacer... A ir de caza. Tanto sea para hacer... El tema de... Mejorar el barco. Como mejorar el ecuart. Recuerda que tenemos que hacernos pistoleras. Y bolsas de municiones. Necesitamos pieles de animales. Y también tenemos que ir a hacer la misión principal. Bueno, ya tenemos tormenta aquí también. Bueno, aquí tenemos tormenta. Y con un poco de suerte... La tormenta a veces nos trae barquitos y cositas, ¿eh? Y ahí tenemos uno ya. Rescate... Bueno, tío. Vale. Vale, paramos. Venga, vamos a abordar estos dos un momento. Bueno, tío, no me cargué ni uno todavía. Joder. Solo uno, tío. Toma la puta, tío. Vale, venga, vamos. Bueno, tío. Vale, venga, perfecto. Recibimos algún pequeño daño, ¿eh? Ah, pues no. Vale. Esto es la verdad que estos dos pequeñajos no llevaban... No llevaban nada, ¿eh? Venga, vámonos. Vamos a buscar el otro. Ya lo tenemos allí, tío. Vale. Soltadla toda y aprovechad el viento. ¡Desplegad todo el melamen! ¡De la vaina el viento! ¡Ajustad el trinquete! ¡Vale! Todos eran pequeñitos, ¿eh? La verdad que no eran de los más... Vale. No permitéis que pongan ni un pie en cubierta. Buah, con esto no hacemos nada. Nada. Con esto no hacemos nada. Mierda, fallemos. Muy bien. Vale. También nos lo llevaremos a la flota porque como tampoco no tenemos... No tenemos daños tampoco. Vale. Muy bien. Quitamos un poco de nivel de se busca. Vale. Vamos a continuar. No, no tenemos nada. Le cogimos una mierda. Pero bueno, la madera y eso también va bien. Ahí tenemos un... Un motín. Vamos a buscarla a ver qué es. Hasta el último trapo al viento. ¡Soldad puños de escota! ¡A estribor! Hay un cargamento a la deriva. Cuatro azúcar, bueno. ¡Ojo! ¡Fue lo! ¡Fue lo! ¡Vamos listos! ¡Fue lo! ¡Vale! ¡Fue lo! ¡Fue lo! Bien Vale, perfecto Vamos a por él Vale, vamos a guardar el barco este Sobre todo necesitamos mucho metal, eh Vale, vale, rápido, rápido No, 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 no Vamos de puta, tío Vale Mierda, fallemos, tío Allí, allí Capitán cuesta de matarlo, eh Hay que darle dos tiros, eh Para ir bien Vale Pues se me hace pólvora el barco Queda otra por ahí, eh Allí Bueno, dos tripulantes Tres tripulantes, tío Joder, macho Vaya puntería Vale, quedan dos Fallemos, eh Me cago en la puta, tío A ver, tú, cabrón Alantó la cabeza, nen Queda uno Joder, tío Estos Estos míos La verdad es que matan pocos, eh Los cabrones estos Venga, va Abordaje Vamos a reparar el barco Que esto nos dieron bastante caña Estos cabrones Vale Muy bien Venga, perfecto Vamos a continuar Dando la vuelta por aquí En dirección a A la misión principal E intentando encontrar barcos Mira, aquí Esto nos irá bien Bien ¿Qué tenemos aquí? Madera 70 Y tú Parece que se están dando de guay Estos, eh Bueno, hijo de puta Mira por mil, cabrón Vale, viramos Viramos, viramos Viramos Que tenemos aquí Un cargamento Que nos vena Saltamos del viento ¡Fuego! ¡Se puede mejorar! Cuando ordenes, capitán ¡Fuego! ¡Solchad la zona! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! Tenemos aquí dos tocados, eh Y bastante maderita, eh ¡Vamos, va! ¡Vale! De momento no matemos ninguno Pero bueno Vale, dos Vale, dos Tres Vale Cuatro Cuatro Nos queda uno Muy bien Cinco, venga Recuperaremos toda la madera Esta que teníamos aquí Pendiente Y iremos a buscar al otro Que también lo tenemos Medio tocado Bueno, medio tocado no Tenemos hundido del todo Casi Vale Reparad No Vale, sí Este reparamos Y el otro Quitaremos el nivel De ese busca Venga Venga Vamos a por el otro Venga Vamos a por él Va, iremos por aquí detrás Porque tenemos un cargamento Aquí también, eh En... A la deriva Vale Cinco de metal, eh La verdad Menos mal que lo fuimos a buscar Vale Vamos, venga Joder Venga, hombre Buah, volaron tres de golpe, tío Cuatro Y cinco Vale, perfecto Uf Como entraba el agua Allá en el barco Vale Quitamos el nivel De ese busca Venga Venga, perfecto Va Vamos a continuar Parece ver Que teníamos un barco Por aquí Dando vueltas Buah No tiene nada Este, tío Bueno, tío Me equivoqué de botón Me cago en la puta Vale Vale, vamos A bordar A bordar Joder Solo pegarle, tío Ya le ha dado Vale 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 Queda uno, tío Perfecto Bueno, nos caemos dos tripulantes Bueno No sé si tuvimos algún daño en el barco Al chocar Bueno Si no Ah, no Lo tenemos de puta madre Vale Pues vamos a quitar Este de aquí Venga, va Bueno Materiales Ahí Materiales no Pero madera 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 sí que hemos cogido bastante No, tío Joder Qué manía, eh Con tocar el puto botón Vale Aquí tenemos un botín Aquellos Mira, 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 mira Allí, allí, allí Parece que hay cosas chulas A ver, a ver, a ver Vamos a por ellos Aquí tenemos un cofre Bueno, luego ya haremos lo de los cofres Al final Vale, vale, vale Frena Buah, tío Es que no tienen nada estos, tío Pobrecillos, tío Es que paso de atacarles Porque Me interesa ir a buscar un barco de metal Uno que tenga bastante Ojo, ojo Que encallamos Ojo, que encallamos Uuuu Uuuu Ojo de puta, eh El aire Este no tiene nada, tío Oh Este ya me gusta más Este ya me gusta más Bueno, tío ¿Quién me ha dado este? Pobrecillo, tío Vale, viramos, viramos, viramos Vamos a por el inglés Que se nos va el cabrón Huh Eh Disparantes de aliados con nuestro mortero ¡Fuego! Reencargando ¡Fuego espalado! ¡Fuego espalado! ¡Dependidos de ti! ¡Falálicos acusativos! ¡Fuego! 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 Mortero, mortero, mortero ¡Fuego! Ven, 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 ven ¡Bueno, tío! Vale, perfecto, viramos y abordamos ¡Los figuras! ¡Que corrompan el cielo! ¡Fuego! 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 A ver, tenemos seis ya, eh. Ocho. Oh, tenemos armas, tío. Pues vamos a saquear un poco. Vale, perfecto. Bueno, aquí sí que recuperamos tantas cositas, eh. 98 de metal. Muy bien. ¿Preparar el jackdown? Sí, vamos a preparar el barco. Venga. Continuamos. Vale, y teníamos otro por aquí, eh. Que pobrecillo lo dejemos... Allí está. Nada, no es un buen barco. No tiene nada, tío. Es que estoy ya ni por abordarlo, tío. Me cago en diez. Pobrecillos, tío. Pua, me queda uno. ¡Hala! Muy bien. Vale, quitaremos el nivel de ese busca. Vale, perfecto. Bueno, venga. Vamos a ver aquí en esta isla que tenemos aquí. A ver. ¿Cuál es esta isla? Laguna Salada. Vale, aquí ya estuvimos, tío. Vale, no pasa nada. Venga, vámonos. ¿Y tú qué, tío? No lo llevas nada, tío. Vale. Vale, vamos a irnos dirección otra vez. Hacia el... El punto de... El punto de... Misión principal, eh. Lo que pasa es que tenemos un rato para llegar. Claro, si pillamos un buen barco... No lo vamos a dejar escapar, eh. Ahora, si pillamos mierdas como... Como estas, no... Esto sí que es bueno ir pillándolo. A veces hay metal por aquí. Zúcar. Estamos muy lejos todavía. Vale, no tienen nada. Nada. Estos barquitos pequeñitos los iremos dejando. Porque tampoco me dan mucho... Beneficio. Interesa a los grandes. Que tengan metal, que tengan armamento. Estos son los buenos. Estos no... Los demás no los vamos a... No los vamos a ir a abordar de momento. Bueno, tormenta otra vez. Tenemos aquí un superviviente. Bueno, 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 bueno. Otro tormentón de los guapos, eh. Joder, tío. Cada vez es más jodido, eh, de... Sí, cada vez es más jodido, eh, con el barco. La puta, tío. La puta, tío. Me viramos. Bueno, tío. Tenemos que ir por aquí, eh. ¿Y eso qué, tío? Buah, tío. Es una putada esto de las tormentas, eh. Vale, por aquí, por aquí. Ah, tenemos una aquí, eh. Uno no. Oh, oh, oh. Tenemos aquí... Oh, convoy, eh. Todo despejado. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A vuestros puestos! ¡Fuego! Bien. ¡Fuego! Mira, capitán. Ese es su punto más de... ¡Fuego! ¡Fuego! Están expuestos. Dale su merecido, capitán. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Mierda, mierda! ¡Fuego! 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 Vale, vale, miramos Vale, lo pillemos Muy bien, el otro no sabemos dónde está, eh, pero Vale, vamos a abordar este de momento Vale Mata a la tripulación enemiga Defensa del fuerte destruida, esto nada Y mata al capitán enemigo, 0 de 1 Vale, vale Bueno El capitán ya voló Todos esos también Vale Vamos a ir al ataque Bueno, hijo de puta, tío Vale Joder, puta, tío Vale, vale Tira, 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 tira Un momento Bombas de humo Eh, tío Venga No, no me jodas, tío Desincronizado Me cago en la puta, tío Qué putada Qué putada, qué putada, qué putada, qué putada, tío Lo teníamos ya Esperemos que estemos dentro del barco todavía Mierda, tío Vaya putada, con lo que nos costó hundirlo Hijo de puta, tío Bueno, ya veis que cada vez cuesta más, eh No tenemos mortero Bueno, tío Bueno, 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 bueno Oh, 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 oh Hijos de puta, tío Mierda, 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 mierda Bueno, tío Buah, tío Vaya carnicería, nen Vaya carnicería Vaya carnicería, uff Vaya carnicería, hijos de puta, tío Me pillaron ahí, eh Los cabrones Oh, mirada, que tenemos uno guapo ahí, ¿o qué? Es una mierda, tío De barco Ah, no Vale, vale, vale El bueno es este La verdad es que le hicimos poco, eh Mantén para abordar, tío Joder, ya estábamos en el abordaje, tío Vamos a por él Que tenemos ahí bastante De metal Vamos, vamos Vale, dos Muy bien, ya tenemos los diez Perfecto Vale, vamos a reparar el jackdown Pero lo dejaremos aquí El capítulo este Y continuaremos con el siguiente capítulo A ver si acabamos de llegar A la zona de la misión principal Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Gracias por ver el vídeo